El Servicio de Rentas Internas realizó nuevos embargos en contra de la aerolínea Ícaro. Juan Carlos Aisprúa nos cuenta que se aplica una nueva norma que permite tomar los bienes que pertenezcan a la familia del deudor. Según el Servicio de Rentas Internas, el monto de la deuda de la extinta aerolínea Ícaro S.A. es mayor a los 19 millones de dólares. Sin embargo, en este operativo, sólo se recaudaron cerca de 800 mil a través del embargo de varios bienes muebles e inmuebles vinculados a esa empresa. Así lo confirmó la directora de la Regional Norte, D.L.S.E.R.I. Nosotros comenzamos con retención de créditos presentes y futuros de Ícaro, retención de créditos presentes y futuros del señor Guido Saltos, representante legal, retención de créditos presentes y futuros para los clientes, prohibición de enajenar y secuestro de vehículos de propiedad del contribuyente. Como nos cuenta el director nacional de Gestión del Servicio de Rentas Internas, el artículo primero de la Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales permite embargar a los accionistas y relacionados con el contribuyente que mantiene la deuda con el S.R.I. Nos permite vincular al representante, al accionista hasta el último nivel de propiedad, hasta llegar a las personas naturales e inclusive a empresas relacionadas. Según el director nacional de la Policía Judicial, la entidad colaboró con el trabajo del S.R.I. a través de una labor de inteligencia previa para ubicar los bienes de los accionistas de Ícaro. Con la participación de alrededor de 200 servidores públicos policiales. Además, 5 personas relacionadas a la empresa Ícaro tienen prohibido salir del país.